Bresarica 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 que yo te va a mercar zapatos de un capán chismes de chivali zapatos de un capán chismes de chivali no me primi a mi que me merques tu y no me prime a mi que me merques tu yo tengo un padre de mercador muy grande él me va a traer zapatos de un capán chismes de chivali zapatos de un capán chismes de chivali chismes de chismes de chismes de chismes de chismes chismes de chismes de chismes de chismes chica y sabrosica yo te va a tomar por novia para mi por novia para mi no me prime a mi no me prime a mi que me tomes tu y no me prime a mi que me tomes tu tengo un hermano tengo un hermano en la mar soldado él me va a traer un novio para mi un novio para mi brisar y cabrio brisa y cabrio brisa y cabrio brisa y cabrio Gracias.